Hola a todos, les saluda Reina de Casi Familia TV, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo las ofertas de CBS para esta semana 4.16 al 4.22. Así que vamos a ver las mejores ofertas que hay aquí en CBS. Pero antes de ver las ofertas, quiero invitarte a que nos visites en casayfamiliatv.com para que puedas ver todas las ofertas que tenemos aquí en CBS. Se van aquí en oferta del día y le dan CBS y ya tenemos disponibles las ofertas. Aquí están los detalles de cada oferta para que usted no se pierda ninguna oferta que va a haber aquí en CBS. Y también si necesita imprimir cupones, se va aquí en cupones gratis. Y aquí sale cupones gratis para que usted le dé clic y imprima los cupones. También tenemos Checkout 51. Aquí tenemos ya disponibles los reembolsos de esta semana que viene. Ya está la lista de reembolso de la semana 4.13 al 4.19. Necesitan visitarnos para que usted vea las ofertas o los reembolsos que hay en Checkout 51. Sobre esta misma pestaña en cupones gratis está Insert de la semana. Bueno, ya tenemos también que para este domingo 4.16 no viene ningún libro de cupones. Así que no vayan a comprar el periódico porque no va a venir nada de cupones para este fin de semana. Así que tómenselo para que pueda disfrutar con su familia. Bueno, ahora vamos a ver las ofertas que hay en CBS. Vamos a tener en oferta estos esmaltes Revlon. Estos van a estar a 4.99 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un extra box. Para esto no hay cupones, pero nos salen a 1.99 después del extra box. Límite 6 veces por tarjeta. Y también van a estar en oferta estos productos Maybelline. Estos van a estar a 2 por 6 y vamos a tener un cupón móvil de CBS de 3 dólares en la compra de dos. Así que aquí vamos a comprar dos. Para esto vamos a usar dos cupones de un dólar. Este cupón es imprimido y también vamos a usar un cupón de 3 dólares en la compra de dos móviles de CBS. El total a pagar sería un dólar después de los cupones. Al final nos saldrá 50 centavos cada uno. Esto es límite de una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a imprimir de un dólar de descuento y está disponible en casifamiliatv.com. Y este cupón de 3 dólares en la compra de dos va a estar disponible a partir del día domingo cuando empieza la oferta. Tienen que bajar este cupón. Y también vamos a tener en oferta estas máscaras de Maybelline. Estos van a estar a 2 por 9 y vamos a tener un cupón móvil de 3 dólares en la compra de dos. Así que vamos a comprar dos. Para esto vamos a usar dos cupones de 3 dólares. Este cupón es imprimido y también vamos a usar un cupón móvil de CBS de 3 dólares en la compra de dos. El total a pagar aquí sería en cero después de los cupones. Al final nos saldrá gratis. Límite una vez por tarjeta. Este es el cupón de 3 dólares que vamos a imprimir. Tienen que imprimirlo con tiempo antes que se agote. Aún está disponible en casifamiliatv.com. Y el cupón móvil de CBS de 3 dólares en la compra de dos va a estar disponible a partir del día domingo cuando empieza la oferta. Y también vamos a tener en oferta el jabón a Hacks. Estos van a estar a 88 centavos y la máquina roja nos dará un cupón de 39 centavos. Así que esto nos va a salir a 49 centavos después del cupón y esto es límite de una vez por tarjeta. Van a estar en oferta estas sopas de la marca Campbell's. Estos van a estar a 2 por 3 dólares. Vamos a comprar dos. Para esto vamos a usar dos cupones de 1 dólar. Este cupón es imprimido. Y también vamos a usar un cupón de 1 dólar en la compra de dos. Este cupón es imprimido de CBS. El total a pagar aquí serían 0 después de los cupones. Al final nos saldrá gratis. Aquí les dejo el enlace para que puedan imprimir el cupón de 1 dólar. Y también aquí está el enlace para que ustedes puedan imprimir el cupón de CBS de 1 dólar en la compra de dos. Necesita visitar mi página casifamiliatv.com para que ustedes puedan imprimir el cupón. Y si no pueden imprimir el cupón, también tenemos cupón de 1.50 en la compra de dos. Este es el cupón de 1.50 en la compra de dos y salió 3.12 en el Smart Source. Y también van a estar en oferta estos productos L'Oreal. Van a estar compra 15. Le regresan 5 dólares en un extra box. Aquí vamos a comprar estos productos L'Oreal que están aquí. Están a 2 por 8. A 4 dólares cada uno. Vamos a comprar 4. Por 4 es un total de 16 dólares. Vamos a usar dos cupones de 4 dólares en la compra de dos. Que salió 4.9 en el Red Plum 1. El total a pagar serían 8 dólares después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box. Al final nos saldrá 75 centavos cada uno. Límite una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de 4 dólares en la compra de dos. Y salió 4.9 en el Red Plum 1. Y también van a estar en oferta estos productos Suave. Van a estar en la compra de 3. Nos regresan 3 dólares en un extra box. Van a estar a 3 por 9. 3 dólares cada uno. Aquí vamos a comprar el Suave, el color oro. Esta oferta está compra 3 y le regresan 3 dólares. Pero vamos a comprar 4. Están a 3 dólares cada uno. Por 4 serían 12 dólares. Vamos a usar 2 cupones de 2 dólares en la compra de dos. Que salió 4.9 en el Smart Source. El total a pagar serían 8 dólares después de los cupones. Y recibe 3 dólares en un extra box. Al final nos saldrá 1.25 cada uno. Esto es límite de una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de 2 dólares en la compra de dos. Y salió 4.9 en el Smart Source. Y también van a estar en oferta este producto Scope. Va a estar a 4.79 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un extra box. Para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos. Este cupón es imprimido. El total a pagar serían 4.29 después del cupón. Y recibe 3 dólares en un extra box. Al final nos saldrá 1.29 cada uno. Esto es límite de 2 veces por tarjeta. Este es el cupón que vamos a imprimir. Y está disponible en casifamiliatv.com Y también tenemos estos productos en oferta. Van a estar compra 30 y le regresan 10 dólares en un extra box. Pero también podemos comprar solamente el jabón ARP. Estos estarán a 2.99. Y vamos a tener un cupón móvil de CVS de 1 dólar. Así que vamos a comprar uno. Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar. Este cupón es imprimido. Y también vamos a usar un cupón de 1 dólar móvil de CVS. El total a pagar sería 99 centavos después de los cupones. Al final nos saldrá 99 centavos cada uno. Esto es límite de una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de 1 dólar. Y está disponible en casifamiliatv.com para que lo impriman. Pero si ustedes quieren comprar la oferta de compra 30 y le regresan 10 dólares. Aquí vamos a comprar el papel cotonel. Estos estarán a 9.99. Vamos a comprar 3. En 3 serían 29 dólares con 97 centavos. Vamos a usar 3 cupones de 1 dólar que salió a 4.9 en el Smart Source. El total a pagar sería 26 dólares con 97 centavos después de los cupones. Y recibe 10 dólares en un extra box. Al final nos saldrá 5.66 cada uno. Esto es límite de una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de 1 dólar. Y salió a 4.9 en el Smart Source. Y también hay cupón para imprimir de 1 dólar. Y está disponible en casifamiliatv.com. Y también las odas van a estar en oferta a 2 por 2 dólares. Y en la compra de 2 nos regresa 1 dólar en un extra box. Al final nos saldrá 50 centavos cada uno. Esto es límite de una vez por tarjeta. El paquete de agua va a estar a 2.44 cada uno. Y también vamos a tener en oferta los rastrillos chic. Estos estarán comprados y le regresan 5 dólares en un extra box. En esta oferta vamos a comprar estos rastrillos chic que están a 8.49. Estos estarán a 8.49 por 2 serían 18.98. Vamos a usar 2 cupones de 4 dólares que salió 4.9 en el Smart Source. El total a pagar sería 8.98 después de los cupones y recibe 5 dólares en un extra box. Al final nos saldrá a 1.99 cada uno. Esto es límite de una vez por tarjeta. Este es el cupón que vamos a usar de 4 dólares y salió 4.9 en el Smart Source. Bueno, esto sería todo. Así que muchas gracias por vernos. Si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito a que se suscriba. Y también regálenos un like, comenten y compartan el video con sus amigos y familiares. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.